www.feyyaz.com vamos te voy a la pierna? la nariz te voy a la ver vamos a tomar todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está moviendo la piedra? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, todo está bajo! ¡Esto es el único obstáculo! ¡Me gusta que te quedes en el tobillo! ¡Ven, brícale! ¡No, brícale! ¡No, brícale! Déjalo, déjalo, solamente usted se le va a quitar la sucha y manita Del tobillo ya se me quitó No, si va a brincar Ponca su pie ahí, no vas a brincar hasta allá No, no va a brincar hasta allá Va a brincar aquí, no, polla Pero pues va a brincar polla ¿Cómo, cómo? Así, luego, cuando meta y lo re No, güey, no va a poner su pie ahí No, 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 no ¿Le dieron permiso a este güey para subir para acá? ¿Le dieron permiso a este güey ahí? ¿En el trabajo o no? Voy a hacer, Diego Voy a brincar No, 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 no O una esteroide La dea Ahí la sensación de esa pared Está grande, no te lo recomendamos I think it's a swallow Está grande, no, no Ahí está grande, ahí está grande ¡Vié, lo que peces es un poco de dinero! Ya se ha un poco de dinero Sin qu rover Esta madre quebró Ahí está mal Bá, vení Ahí está Ahí está Qué problema Los próximos dos próximos ¿Estás llenando? No, no. I said that this is what I needed for. Oh! 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 Go! Ready! Aisle, everyone! Yes! Yes! OK! Get out of here. It's okay. I have to help you. Oh, you're not going to help me. What are you doing? Yes, yes, yes. How would you be, how would he ride? Si. And okay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé cómo se hace! ¡Yay! ¡Háblele a Randy! ¡Háblele a Randy! ¡Háblele a Randy! ¡¿Y se ve?! ¡Meow! ¡Oh! Brandon, tengo hambre ¡Suscríbete! ¡Oh, Kish! ¡Espérame! ¡Háblele a Randy! ¡Un Juan más para allá, pero ya he tocado! ¡Ay, Dios mío! ¡지는ve���! ¡Háblele a sino a mí�! ¡Suscríbete! ¡SiRE al que te darás en un muy ambiente libre. ¡Háblele a idee. ¡Si es algo así, tamb Além a darle este sentido! ¡Es bueno ahí, d Kita! ¡Balquante! ¡Si se hace! ¡Gracias!